Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo en sus hogares. Este mes de octubre celebramos el mes de la persona adulta mayor. Entonces, enfocados en este y con esta celebración, vamos a hablar un poquito acerca de por qué la importancia de que la persona adulta mayor tenga una alimentación saludable, o por lo menos una alimentación que cumple los requisitos mínimos de las personas adultas mayores. Las personas que hemos estado en contacto o que somos cuidadoras de personas adultas mayores sabemos lo difícil que es en algunas ocasiones que ellos, pues, por lo menos logren comer o realizar todos los tiempos de comida, ya que algunos días están inapetentes, otros días no quieren comer, algunas texturas hay que modificarlas. Bueno, vamos a aprender un poquito de qué cambios podemos realizar para mejorar la alimentación de los mismos y por qué es importante conocer los requerimientos de ellos o por lo menos cumplir con las necesidades nutrientes que tienen, bueno, para que la vejez y todo su proceso de envejecimiento sea más saludable. Ahora bien, ellos sufren muchos cambios a nivel físico, a nivel de gustos, a nivel emocionales que a veces los llevan a disminuir su consumo. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y recordemos que entonces en este caso la alimentación en la persona adulta mayor tiene que ver mucho con la parte motivacional. Hay que motivar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a hablar de las principales recomendaciones que voy a brindar. Y la primera que voy a dar es que tienen que realizar los cinco tiempos de comida al día. Algunas personas adultas mayores solamente desayunan o ya llegan hasta la cena o hasta el tiempo de café y no almuerzan, no ameriendan. Entonces, siempre es importante el desayuno, la merienda de la mañana, el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Tenemos que utilizar además los alimentos que formen parte de su patrón alimenticio y que les gusten. No les vamos a dar alimentos que, por ejemplo, si una persona adulta mayor está acostumbrada a desayunar tortillita con huevo, tortillita con queso, no les vamos a dar cereal porque no forma parte de su patrón alimenticio. Eso puede hacer que disminuya el consumo. Entonces, a eso me refiero con alimentos que formen parte de su patrón de consumo o de sus tradiciones, por decirlo de otra manera. Servirlos a alimentos de manera atractiva, apetitosos, que no se vean feos, que no se vean desagradables. Entonces, así sea que tengamos que modificar la textura a la persona adulta mayor porque tiene problemas de dentinción, porque no puede masticar alimentos muy duros, estos igual tienen que saber, oler y verse ricos. ¿Ok? Porque el todo entra por la vista, por los ojos y por el aroma de los alimentos. Otra recomendación es que se deben incluir todos los grupos de alimentos. carbohidratos, frutas y vegetales, alimentos de fuente de proteína, grasas y azúcares. ¿Ok? Debemos incluirlos todos porque ellos requieren todos los nutrientes. Y, pues obviamente la alimentación saludable siempre lleva a todos los grupos de alimentos. Disfrutar cada tiempo de comida, incluir siempre frutas y vegetales, por lo menos 5 al día. Consumir alimentos como cuáles, semillas, aguacates, un aceite adecuado. Y, importante, que no debemos olvidar, es la adecuada hidratación. La persona adulta mayor tiende a disminuir su sensación de sedo. Entonces, siempre el consumo de líquido va a ser importante. Consumir los dos lácteos al día, que es la recomendación de alimentación saludable, para cualquier otro tipo de persona también. Y, si no se tiene apetito o si se tiene poco apetito, pues utilicemos alimentos que sean favoritos para la persona adulta mayor. Recordemos, como se los dije al inicio, una alimentación saludable garantiza un envejecimiento adecuado y una mejor calidad de vida. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.